De los casi 200 países que hay en el mundo, 56 tienen la capacidad de producir aceite de oliva. Y encabezando la lista se sitúa España, que aporta a la producción mundial una media de 1,2 millones de toneladas por campaña, el 44% del total. Estas cifras podrían dar un giro radical en el caso de que el olivar se viese afectado por la sileya fastidiosa. Una posibilidad que preocupa a los más de 400.000 olivicultores españoles y que se ha tratado como asunto primordial en la primera jornada de olivar Sipcan Iberia. Una bacteria que puede hacernos bastante daño en el cultivo del olivar es muy preocupante y debemos estar preparados por si pueda llegar, que ya ha saltado algún caso aquí en Baleares y cerca de Madrid. Entonces, ver cómo podemos, por lo menos, paliar los efectos, retrasar las entradas y controlar los vectores que transmiten la sileya. Ante una enfermedad sin tratamiento, la prevención se presenta como estrategia fundamental. Se trata de evitar la transmisión y luchar contra los vectores. Primero, exclusión y barreras fitosanitarias. Que no llegue la enfermedad puesto que no tiene cura, por tanto, si no entra, no la tenemos. Y, en segundo lugar, el control del vector o vectores. Todavía no tenemos claro qué especies están implicadas. Una es segura, que es Philaenus espumarius, y sus primos hermanos de afrofóreos, que también pueden transmitirla. Aunque la situación de la plaga en España no debe alarmar, tampoco se puede bajar a la guardia, puesto que, en caso de infección, las medidas que se deben tomar son bastante radicales. Nuestro país no solo destaca por ser el primer productor y exportador de aceite de oliva del mundo. Además, la calidad de los aceites españoles es excepcional. Mantener estas calidades pasa por el tratamiento y el suplemento de nutrientes del olivar como factor imprescindible. La nutrición, en general, es un concepto, un aspecto muy importante de la producción. Una de las bases para mejorar, primero, la producción, y la calidad en las condiciones mediterráneas, en España sobre todo. La clave más importante, igual, para evitar la becería, es dar más importancia a la fertilización de nitrógeno y potasio, sobre todo en los años donde hay más producción. Mantener los niveles de producción en momentos de sequía y estrés hídrico es otro de los objetivos de cualquier olivarero. Y para ello existen bioestimulantes reforzados con glicina, betaína y eleprolina. Su principal finalidad es controlar el estrés abiótico al que se ve sometido el cultivo de la oliva en los meses de verano y darle la capacidad para completar su ciclo de formación de aceite sin sufrir los efectos de ese estrés hídrico y térmico al que se ve sometido. Y que al final en aceituna de mesa logra mantener más fresco el árbol y que la aceituna no se agoste. Y en aceituna de almazara, en aceituna para aceite, logra aumentar los grados del rendimiento graso de esta aceituna, porque no hace la parada tan grave que hacen los olivos aquí en verano. Porque Andalucía soporta altas temperaturas y sufre periodos de sequía recurrentes, y sus efectos se hacen notar en el cuajado, el desarrollo del fruto y la lipogénesis. Nosotros, frente al manejo del control abiótico, planteamos la aplicación de este producto de estilo hidro previo al momento del estrés, es decir, antes de iniciarse el momento del verano y del proceso de fabricación de aceite dentro de la aceituna, y obviamente completarlo con una nutrición adecuada para las necesidades del cultivo previo a ese momento. Otros bioestimulantes son concentrados de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Pueden, por ejemplo, operar un cambio en el metabolismo de la planta que favorezca la acumulación de azúcares en los frutos, aumentando el valor del grado BRICS. Entendemos el suelo como un ecosistema vivo. A partir de ahí, nos centramos en investigar qué relaciones positivas hay entre el suelo y esos microorganismos y la planta. Y de esos microorganismos positivos que se asocian con la raíz de la planta, hacemos un proceso de identificación y purificación para desarrollar bioestimulantes a base de microorganismos. Se denominan PGPRs porque es un acrónimo del inglés que viene de Plant Growth Promoting y Rizobacteria, bacterias que promueven el desarrollo vegetal. Favorecer a la planta y favorecer las producciones son los objetivos que todos los olivareros comparten. Hacer un buen uso de nuevos productos fitosanitarios y combinarlos adecuadamente constituyen una estrategia perfecta. En nuestra explotación lo usamos, sobre todo para paliar la sequía tan grande que aquí en la zona de Córdoba tenemos durante los meses de junio y julio. Y bueno, pues la verdad es que se vio que el olivar respondió muy bien. La aceituna no se arrugó, no se estresó y estuvo turgente. La verdad es que fue muy bueno el resultado de usar estilo hidro en combinación con estilo micro por fertilización. Y en las parcelas en las que lo tenemos de secano pues los metimos inyectados con un sistema que también se usa por aquí bien secano. Evitar que el olivo sufra, ayudarlo en su crecimiento y nutrirlo con bioestimulantes probióticos son la clave de cosechas de altas producciones, altos rendimientos grasos y sobre todo una gran calidad, que nos permita seguir presumiendo de los aceites de oliva virgen extra españoles en las listas internacionales.